Saludamos y damos la más cordial bienvenida al Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, al Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, y a las delegaciones oficiales que los acompañan. La relación bilateral entre China y Ecuador se eleva hoy a asociación estratégica integral, máximo nivel de cooperación en las relaciones internacionales del gobierno chino. Celebramos este paso importante que fortalece nuestros intercambios y el desarrollo de proyectos estratégicos para nuestro país. Para la consecución de los más altos objetivos del desarrollo sostenible en el marco de la cooperación bilateral y en base a un trabajo técnico riguroso, varios instrumentos jurídicos se han consolidado a través de nuestras cancillerías. Presenciaremos la firma de algunos de los más relevantes que refieren a asuntos estratégicos, productivos, legales y de cooperación no reembolsable para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, temas prioritarios de interés nacionales. En primer lugar, el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, Shu Shaoxi, y los ministros Augusto Espín, coordinador de sectores estratégicos, y Vinicio Alvarado, ministro coordinador de la producción, empleo y competitividad, procederán a la firma del acuerdo marco entre el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad de la República del Ecuador y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China para el desarrollo de la cooperación en capacidades productivas e inversión. El convenio marco de cooperación institucional entre la Secretaría Nacional de Gestión de la Política de la República del Ecuador y la Comisión Estatal de Asuntos Étnicos de la República Popular China es un instrumento que permite fortalecer la participación y las políticas de acción afirmativa de grupos étnicos y minorías en países diversos e interculturales como los nuestros. Son signatarios del mismo, Wang Yi, Canciller de la República Popular China, y Paola Pavón, Secretaria Nacional de Gestión de la Política. Gracias. 请中国外交部部長王毅 厄瓜多尔政策管理国务秘书帕翁 签署中华人民共和国国家民族事务委员会 与厄瓜多尔共和国政策管理国务秘书处合作框架协议 该协议的核心内容是加强民族团结和少数民族相关领域工作 两国兼在学术文教等领域开展多种形式交流与合作 厄瓜多尔共和国家民族事务员会 厄瓜多尔共和国家民族事务员会 El Memorando de Entendimiento para el Intercambio y la Cooperación Amistosa entre la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador y la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China que da una importancia mayor respecto a intercambios de experiencias en temas de información pública y tecnologías para medios de comunicación será firmado por Juan Cumin, representante de información del Consejo de Estado y Patricio Barriga, Secretario Nacional de Comunicación del Ecuador 接下来请中共中央宣传部常务副部长 中央文明办主任黄坤明 厄瓜多尔总统府新闻国务秘书巴里加 签署中华人民共和国国务院新闻办公室 与厄瓜多尔总统府新闻国务秘书处 友好交流与合作谅解备忘录 该备忘录的核心内容是增进两国政府间新闻机构 媒体间的友好交流与合作 就公共媒体 传媒技术等方面交流经验 ик quiser el desarrollo de capacidades productivas se complementa con la construcción de espacios idóneos a través de instrumentos como el memorando de entendimiento sobre la cooperación de zonas industriales y zonas especiales de desarrollo económico entre el Ministerio de Industrias y Productividad de la República del Ecuador y el Ministerio de Comercio de la República Popular China, del cual serán signatarios el Ministro de Comercio de la República Popular China Gao Huxin y Santiago León, Ministro de Industrias y Productividad del Ecuador. Gracias. Como un hito en la cooperación no reembolsable, es decir, en la historia de las donaciones recibidas por nuestro país, surge el Convenio de Cooperación Económica y Técnica sobre el Otorgamiento de Recursos No Reembolsables de China al Ecuador, que da fuerza a algunos de los más importantes proyectos de reconstrucción, como son los hospitales de Chone y de Bahía, y la implementación de miles de viviendas dignas en Manavilla Esmeraldas. El convenio será suscrito por Gao Huxin, Ministro de Comercio de la República Popular China, y Guillaume Long, Canciller de la República del Ecuador. Gracias. 接下来请中国商务部部长高虎城、厄瓜多尔外交及移民事务部部长龙 签署中华人民共和国政府与厄瓜多尔共和国政府关于提供无偿援助的经济技术合作协定 该协定具有里程碑的意义,中方提供的无偿援助将帮助俄方实施一些重要的重建项目 如乔内医院、巴伊亚医院重建项目,以及在马纳比省和埃斯梅拉尔达省的体面住房项目的实施 El Tratado de Extradición, importante instrumento contra la impunidad y la lucha contra la corrupción será firmado por Wang Yi, Canciller de la República Popular China, y Guillaume Long, Canciller de la República del Ecuador 请中国外交部部长王毅、厄瓜多尔外交及移民事务部部长龙 签署中华人民共和国与厄瓜多尔共和国引渡条约 该条约是打击腐败的重要工具 谢谢大家 además de estos convenios de gran relevancia, hemos alcanzado un acuerdo que fortalecerá el intercambio cultural entre nuestros países así también se firmaron cuatro instrumentos financieros que dan continuidad a la inversión en beneficio del pueblo ecuatoriano y fortalecen el cambio de matriz productiva y energética compromiso que nos une y en base al cual una declaración entre nuestras naciones es posible hoy 除了上述重要协议外,双方还决定加强两国的文化交流 此外,双方还签署了四项融资协议 permanente de carácter histórico en beneficio de nuestros pueblos que se expresan en la declaración conjunta, hito primordial, resultado de esta visita 在习近平主席此次国事访问期间 invitamos al señor presidente de la república del ecuador Rafael Correa Delgado señores, por favor, ponganse el auricular para escuchar la traducción gracias señor Xi Jinping, presidente de la república popular china señor Jorge Glass, vicepresidente de la república del ecuador señores directivos y miembros del buro político del comité central del partido comunista de china señor Wang Yi, ministro de relaciones exteriores de la república popular china señor Guillermo Long, ministro de relaciones exteriores y movilidad humana de la república del ecuador señoras y señores ministros, secretarios de estado e integrantes de las delegaciones oficiales de la república popular china y del ecuador señoras y señores representantes de los medios de comunicación social de la república popular china y del ecuador la visita del presidente de la república popular china señor Xi Jinping es sin duda un acontecimiento histórico que abre una nueva etapa de colaboración entre nuestros pueblos desde el establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas el 2 de enero de 1980 Ecuador y China han mantenido importantes relaciones de amistad y cooperación pero durante los últimos 9 años nuestra relación binacional ha alcanzado niveles sin precedentes que sirven incluso de referentes para la región ambos países tenemos la firme convicción de profundizar las relaciones binacionales en base a la confianza política y al apoyo mutuo la cooperación pragmática para el desarrollo el intercambio cultural de talento humano y de talento humano y la coordinación y cooperación multilateral esta visita ha sido la ocasión propicia primero para expresar nuestra gratitud al presidente Xi Jinping a su gobierno, al pueblo de China por todo el apoyo que nos han dado para el desarrollo China es el principal financiista a nivel mundial y su relación con Ecuador, insisto, sirve de referente para los demás países de la región esto nos ha ayudado a cambiar la estructura energética, la estructura productiva de nuestro país el financiamiento chino pero también va a servir esta visita para elevar el nivel de nuestras relaciones y formalizar una asociación estratégica integral el más alto nivel de relacionamiento que tiene China con cualquier país del mundo y que conta de cuatro comisiones para implementar este acuerdo estratégico integral un comité de dirección para la cooperación en materia de capacidad de producción y de inversión una comisión mixta económica y comercial un comité conjunto sobre la cooperación agrícola y una comisión mixta de ciencia y tecnología asimismo se intensificarán la cooperación y la relación entre nuestras cancillerías manteniendo un canal de comunicación y coordinación directo que permita ampliar los consensos y consolidar la confianza mutua de forma continua respecto a aspectos de la relación bilateral temas multilaterales y otros temas de interés común esto es más pertinente que nunca ya que en enero de 2017 nuestro país presidirá el grupo 77 más China el grupo de países más importante dentro de las Naciones Unidas China la economía que más crece en el mundo y la segunda, ya la segunda más grande del planeta y en pocos años será la más grande, la primera esta China milenaria es un socio fundamental para el Ecuador en el desarrollo y financiamiento de proyectos emblemáticos aún más en momentos sensibles para el país por la caída de los precios internacionales del petróleo China es un socio estratégico en nuestro proceso de transformación que cambiará para siempre las matrices productivas y energéticas de nuestro país un ejemplo de aquello es la inauguración oficial el día de mañana de la inversión más grande de nuestra historia la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair financiada y construida por China en el mismo acto de inauguración enviaremos, exportaremos energía eléctrica a Colombia hace 10 años importábamos energía eléctrica de Colombia ahora le exportamos a ellos le vendemos a ellos exportamos a Colombia energía eléctrica no es la única hidroeléctrica que se construye con el apoyo financiero de China en actualidad avanzan los proyectos Minas-San Francisco del Citanizagua Mazardudas y Quijos en esta década hemos profundizado nuestras relaciones económico-comerciales y hemos registrado notables avances en la cooperación en las áreas financieras mineras, energéticas, agrícolas de infraestructura en transferencia de tecnología y formación del talento humano y un largo etcétera al otorgar financiamiento China prioriza la no interferencia y la no condicionalidad hacia los países beneficiarios esto es muy importante sinceramente el apoyo que da China es un apoyo desinteresado le decía hace poco al presidente Xi Jinping en la reunión bilateral que esto probablemente por lo que sufrió China en carne propia hasta hace pocas décadas explotada, colonizada, etcétera y sabe las dificultades que tienen los países para liberarse para alcanzar su desarrollo de hecho el proceso de liberación chino liderado por ese extraordinario líder Mao Zedong también nos sirve de inspiración para la liberación definitiva de los pueblos latinoamericanos de la pobreza de la dominación de la explotación hoy gracias a esa cooperación con China sobre todo en lo financiero el Ecuador es más soberano tiene mejores capacidades y recursos y está mejor preparado para construir un país más justo y próspero para todos durante la visita del presidente Xi Jinping hemos firmado 11 convenios 4 financieros uno político uno de comunicación uno de cultura uno de extradición muy importante dos estratégicos productivos y uno de cooperación por el terremoto de abril pasado estos convenios reforzarán la cooperación en materia de capacidad productiva e inversiones y servirán para ejecutar importantes proyectos en las áreas de hidrocarburos minería infraestructura obras hidráulicas comunicaciones y finanzas también se explorará activamente la colaboración en los ámbitos de agricultura petroquímica construcción naval metalurgia fabricación de papel entre otros la parte china está dispuesta a fomentar su cooperación para la transferencia tecnológica con el objeto de ayudar al Ecuador a acelerar su proceso de industrialización y elevar su capacidad de desarrollo independiente todo ello supondrá un progresivo fortalecimiento de las capacidades nacionales y de nuestra estructura productiva y económica igualmente hemos firmado convenios para fortalecer la cooperación financiera en proyectos de infraestructura y fortalecimiento de líneas de crédito productivo para el fortalecimiento de la cooperación judicial en materia de extradición para la cooperación en materia académica cultural educativa economía y administración social de asuntos étnicos para la cooperación industrial en zonas industriales de desarrollo económico especial sedes para la promoción producción y formación cultural y artística hemos también firmado convenios para el intercambio de experiencias en materia de comunicación social etc y con el solidario aporte del pueblo chino este es el convenio firmado para la reconstrucción con el solidario aporte del pueblo chino se construirán los hospitales Miguel Hilario Alcibar en Bahía de Caracas y Napoleón Dávila de Chone con 120 camas además de proyectos de vivienda cerca de 400 para devolver salud y hogares dignos a las ciudades y personas afectadas por el terremoto del 16 de abril pasado esta cooperación supera los 150 millones no reembolsable cooperación donación y sería la más grande donación que ha recibido Ecuador en toda su historia muchas gracias en nombre del pueblo ecuatoriano presidente y sobre todo de las personas afectadas las centenas de miles de hermanos ecuatorianos afectados por ese terrible sismo de casi 8 en escala Richter que ocurrió el 16 de abril pasado agradecemos la sensibilidad del pueblo chino y que el proceso de reconstrucción haya sido uno de los temas prioritarios de la visita al Ecuador del presidente Xi Jinping insisto otorgando el mayor monto de cooperación no reembolsable en historia además de todo lo que ya donaron entregaron en lo inmediato después del terremoto llegaron cinco de esos aviones gigantescos que vieron hoy día en el aeropuerto cargados de medicinas de carpas de materiales de equipos de rescate muchas gracias nuevamente presidente y por supuesto a todo el pueblo chino es importante informar también que China seguirá participando activamente en los proyectos de Yachai la ciudad del conocimiento la universidad de ciencias duras el proyecto Prometeo traer académicos de alto nivel para que pasen un año investigando dando clases capacitando a nuestros académicos promoviendo la cooperación científico tecnológica entre los institutos de investigación científica centros de enseñanza superior y empresas de los dos países desde la investigación e innovación conjuntas hasta la transformación y comercialización de los productos industriales frutos de la investigación dentro de esta cooperación la parte china expresó su disposición para contribuir con el financiamiento y tecnología necesarios para la construcción de la refinería del pacífico que será un pilar fundamental para el desarrollo petroquímico ecuatoriano y regional las coincidencias de política internacional y los intereses comunes entre el gigante asiático y américa latina dan cuenta de la naturaleza estratégica de nuestras relaciones y de los beneficios de fomentar lazos de China con la unasur unasur y la celac el profundizar las relaciones políticas económicas comerciales y de cooperación nos acercará cada vez más a alcanzar el bienestar la prosperidad y la paz de nuestros pueblos señor presidente Xi Jinping las puertas del ecuador siempre estarán abiertas para usted su delegación y todo el pueblo chino muchas gracias por su visita bienvenido a continuación palabras del señor presidente de la república popular china Xi Jinping le pido le pido le pido le pido le pido le pido a continuación de la república Excelentísimo señor presidente Rafael Correa, excelentísimo señor vicepresidente, estimados señores ministros, estimados amigos de la prensa, buenas tardes. Es una alegría para mí el poder reunirme aquí con todos ustedes en esta linda ciudad de Quito junto con el presidente Rafael Correa. Ante todo, en nombre del pueblo chino, quería expresar a ustedes, amigos de la prensa, y a través de ustedes, a todo el pueblo ecuatoriano, los sinceros saludos y mejores votos. Durante mi viaje a Ecuador me informaron la noticia del fallecimiento del expresidente Tulán Bayén. También quería expresar mi profunda condolencia y la solidaridad a los familiares del expresidente Tulán Bayén. Esta es mi primera visita a Ecuador y también la primera visita del presidente de China desde el inicio de las razones bilaterales entre China y Ecuador. Ecuador también es la primera parada de esta jeramía por Latinoamérica. Al pisar esta tierra, yo puedo balbar el gran afecto del pueblo ecuatoriano hacia el pueblo chino. Hace poco, el presidente Correa y yo tuvimos una cordial y fructífera conversación. Llegamos a hambrios consensos. Acordamos elevar las razones bilaterales entre China y Ecuador al nivel de la asociación estratégica integral y tomarlo como un nuevo punto de partida para profundizar en mayor medida la confianza mutua estratégica y orientar la cooperación binacional en todos los terrenos para que rinden más frutos. Ambas partes también van a emitir una declaración conjunta. Esta confianza mutua constituye la base de las razones bilaterales. Y la parte china va a seguir apoyando a la parte ecuatoriana en su exploración de un camino de desarrollo en las propias condiciones nacionales y vamos a apoyar esta estabilidad duradera y desarrollo de Ecuador. Constatamos con satisfacción el desarrollo estable y rápido de la cooperación práctica entre China y Ecuador durante los últimos años. Creemos que existe una fuerte complementariedad económico-comercial y un gran potencial para la cooperación binacional. Acordamos profundizar la cooperación en todos los terrenos sobre la base de la ampliación de la cooperación en las áreas tradicionales, tales como comercio, finanzas, energías, minería, infraestructuras. Vamos a fortalecer el encadenamiento de nuestras respectivas estrategias de desarrollo, llevar a cabo activamente la cooperación en materia de capacidad productiva e inversiones. La parte china se encuentra en la disposición de fortalecer nuestra transferencia tecnológica hacia la parte ecuatoriana y compartir más adelantos científico-tecnológicos para que la cooperación de beneficio recíproco bilateral pueda desarrollarse a un nivel más elevado. La amistad tradicional entre ambos países tiene una base muy sólida y profunda. Ambas partes van a ampliar constantemente el intercambio y cooperación en materia de cultura, intercambio de personas. Vamos a incrementar los contactos entre ambos pueblos con vistas a construir continuamente la base popular de los vínculos binacionales. El pueblo chino siente lo que pasó al pueblo ecuatoriano que sufrió un clave terremoto y ofreció inmediatamente la ayuda a la parte ecuatoriana dentro de nuestro alcance. En la próxima etapa, la parte china va a seguir ofreciendo el apoyo a la parte ecuatoriana en su reconstrucción post-terremoto. También vamos a ofrecer la asistencia gratuita y préstamo preferencial a Ecuador. Estos fondos se destinan con prioridad a la implementación de los proyectos de bienestar social. Los departamentos competentes de ambas partes han definido algunos proyectos concretos y vamos a arrancar lo antes posible estos proyectos para mejorar las condiciones de vida del pueblo de las zonas afectadas. Acordamos fortalecer nuestra cooperación en los asuntos multilaterales en defensa conjunta de los intereses de los países en vías de desarrollo. El año que viene, Ecuador asumirá la presidencia del G77. La parte china está dispuesta a trabajar junto con la parte ecuatoriana para fomentar la cooperación sur-sur. La parte china aprecia todas las contribuciones que ha hecho la parte ecuatoriana en fomento de la cooperación entre China y la región latinoamericana en conjunto y la construcción del foro china CELAC. Y estamos dispuestos a aunar los esfuerzos nuestros con los ecuatorianos para promover un mayor desarrollo de los vínculos latinoamericanos y caribeños. En el acto de la firma de los instrumentos de cooperación, ambas partes han firmado muchos acuerdos que abarcan áreas muy amplias. Tengo la certeza de que esos importantes acuerdos se convertirán en la nueva fuerza propulsora para el desarrollo de los lazos sinoecuatorianos. Excelentísimo señor presidente, señor vicepresidente, señoras y señores, amigos todos. La bar de China siempre trata y desarrolla las relaciones con Ecuador desde una altura estratégica y con una visión de largo plazo. Y nos encontramos en la mejor disposición de trabajar junto con la parte ecuatoriana para materializar los consensos y acuerdos que alcanzamos durante esta visita para promover un mayor desarrollo de las relaciones sinoecuatorianas en esta nueva etapa histórica. Para terminar, quería retirar mis agradecimientos al señor presidente, Rafael Correa, al gobierno y al pueblo ecuatoriano por su hospitalaria acogida y los esmerados arreglos. Muchísimas gracias. Agradecemos a los mandatarios, a las delegaciones oficiales de China y Ecuador, a la ciudadanía entera y a los representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales por participar en esta histórica jornada. Con su permiso, esta jornada y esta ceremonia ha culminado. Con su permiso, esta jornada y esta ceremonia ha culminado. Con su permiso, esta jornada y esta ceremonia ha culminado. Con su permiso, esta jornada y esta jornada. Con su permiso, esta jornada y esta jornada. Con su permiso, esta jornada y esta jornada. Y no sé si soy malo, no sé si soy malo, no sé si soy malo. Pero es algo que tengo que creer en, y es ahí cuando miras en tus ojos. Con su permiso, esta jornada y esta jornada y esta jornada. Todo lo que necesitas es Ecuador. Como de ningún lugar de acá. Todo en un lugar. Sonidos. Hola, tú lo estás tomando y afuera. Gracias. 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 Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the rising of the sun. When the day is nearly done. All you need is Ecuador. Like nowhere else. All in one place. So close. Ecuador is all you need. Thank you. Yes Brutzer. Resulta Presidencial Manal que Withel, mireth.